Hablemos de Cine Nacional Esta anécdota comienza hace muchos ayeres, cuando el cine nacional estaba en su esplendor y apogeo. La historia se sitúa en Jalisco, México, para ser exactos en Guadalajara, la perla tapatía. En ese tiempo, cuando los medios de comunicación eran la prensa escrita, la radio y el cine, las estrellas de la pantalla grande eran más conocidas en la gran ciudad de México. Todo comienza en un pueblo al sur de Guadalajara. Este personaje era admirador del galán cantante de moda, Pedro Infante. Cuando la economía le permitía, asistía a la sala de cine a ver sus películas. En una ocasión se enteró, por fortuna, que el famoso Torito estaría en el Teatro Alameda de Guadalajara. Sin pensarlo dos veces, se trasladó desde su pueblo natal a la capital del estado. Al llegar al teatro que se encuentra por la calzada Independencia, lo primero que notó fue el precio por mesa e ingreso al lugar. Desanimándose profundamente, pues no le alcanzaba para entrar al recinto, triste, se sentó en la banqueta de enfrente, sacando cuentas, tanto para entrar, tanto para regresar. No le alcanzaba. Las horas pasaban y él suspirando, observando el cartel que decía, Hoy, presentación, Pedro Infante en persona. Mirando al bullicio de las personas que entrarían, la alegría y la emoción que transmitían, él se sentía cada vez más frustrado y con desesperanza. A punto de las lágrimas, se le acerca un hombre, diciéndole, ¿Qué hubo el hermano? ¿Por qué tan triste? Respondiéndole él, No tengo nada, solo quería entrar a la Alameda. El hombre le dice, Pues se entra, No me alcanza. Si pago la entrada, ¿cómo me regreso a mi pueblo? Ni modo de pedir limosna. Yo quería ver al torito. Dicen que actúa en sus canciones, que pareciera que está bien tomado, y no. El hombre le pregunta, Entonces, ¿tú no eres de aquí? No, no soy de Guadalajara. Vengo de un pueblo del sur, donde hacen equipales. No, hombre, tú sí la tienes complicada, le dice. Mira, acompáñame, entra conmigo por la puerta de los trabajadores. ¿Tú trabajas aquí? le pregunta inquieto. Sí, sí trabajo a veces. Lo hace ingresar y le dice, Pásate y siéntate en aquella mesa. Esa, de enfrente, le dice el trabajador. No, hombre, te van a correr por mi culpa. Tú siéntate y pide algo de beber. Yo pago. Pasaron los minutos y salió el mariachi. Y enseguida sale el presentador, enloqueciendo al público femenino, pues estaba por salir Pedro Infante. ¿Cuál fue la sorpresa de nuestro protagonista? Que salió aquel hombre, vestido de charro, un traje de color verde y un sombrero de costuras doradas. Al verle su rostro, notó aquel parecido con el hombre que lo ingresó. Sobresaltándose y diciéndose a sí mismo. No puede ser. El hombre que me ingresó venía muy casual, con lentes y vestido muy normal. No parece artista. Comienza el mariachi a tocar amorcito corazón. Pedro se acerca a la mesa y le dice ¿Ya ordenaste algo para tomar? Acuérdate, yo pago. Fue tal alegría de nuestro amigo que no dudó en llorar. Esta historia real es un compendio de historias que aún sobreviven en las memorias de quienes miramos al ídolo de México. Un homenaje al cantante. Al artista. Al ser humano. Gracias.